Agentes de la Policía Nacional apresaron al señor José Miguel Castillo, que presuntamente habría lanzado una piedra desde la parte superior del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, esquina Máximo Gómez, impactando el cristal delantero de un vehículo y ocasionó la muerte del joven conductor identificado como Joel Rafael Cabrera Espino, de 28 años, quien transitaba a bordo del vehículo Kia, negro, placa 860749. Tras recibir el impacto de la piedra el conductor, hoy oxiso, se detuvo unos 100 metros después frente al centro olímpico Juan Pablo Duarte. Vieron este caso, un indigente lanzó una roca, una peña grandísima, sobre el vidrio de un conductor en movimiento, ahí en el elevado de la Gómez con 27. Le cayó en el vidrio, le dio en la cabeza al pobre hombre, un hombre jovencito de 28 años, condujo como pudo hasta salir del túnel y frente al estadio olímpico, frente al centro olímpico, ahí se detuvo y ahí lo encontraron muerto. La policía dice que es un indigente y otro caso se dio en el elevado que está allá en la Kennedy con Winton Churchill. Un señor denunció en redes, colgó un video que le había lanzado una piedra igual. Un hecho verdaderamente espelunante. O sea, tirarle una roca grandísima a un ser humano tiene que hacer cosas de un desquiciado mental o de la persona más mala que haya en la tierra. La policía tiene que agarrar a eso, sea indigente, no lo sea, tiene que montarle desde que se denunció que estaban lanzando piedra ahí, se debió montar una vigilancia. Se debió de montar una vigilancia, una observación inteligente, discreta, para ver quién diablo le arroja piedra a la gente y agarrarlo. Agarrarlo. Es un asesino el que hace eso. Y si es un loco, entonces tiene que estar donde están los locos, en tratamiento. Pero eso tiene que resolverse. Hace tiempo que se está denunciando eso. Eso es cuestión de usted montarle una vigilancia discreta con paciencia. Uno o dos agentes pueden resolverlo. Uno o dos agentes inteligentes pueden resolverlo. O sea, hace tiempo que se denunció. Y miren ahora cómo esta persona, quien fuere un indigente, un anormal, un loco o un delincuente para atracar el que fuere, miren cómo le quitó la vida a una persona valiosa. Creo que era pacista de 28 años de edad. Eso debió de estar resuelto. Una pena, ¿no? Están detrás de él. Ahí hay un sistema de cámara que debe de haber captado a alguien caminando porque eso fue en la noche. Bien tarde. Dios mío. Y entonces aparece el otro señor colgando un video que le hicieron lo mismo, pero por suerte para él, gracias a Dios, no le dio la piedra, pero le rompió el cristal. Con las mismas condiciones, pero en la Kennedy con Churchill, que hay un elevado ahí también. Informa que el hombre comete este tipo de actos de forma deliberada en la zona donde se produjo el hecho, por lo que no se trató de un intento de robo. El detenido será sometido a la acción de la justicia vía Ministerio Público, para que responda por el delito cometido y le aplique todo el peso de la ley. La institución del orden recordó que anteriormente han sido apresados más de 10 indigentes por cometer hechos similares en distintos puntos del país, incluyendo la 27 Febrero Esquina Privada y la Avenida Ecológica, en Santo Domingo Este.